Voy a leer unos poemas de mi libro Un Invierno Cinema. 1. Quise escapar a las montañas, traspasar el largo camino de pinos, quitar la maleza un pie detrás del otro, desviarme, perderme, guiarme, solo por el canto de los pájaros, el silbido del viento, las profundidades de la luz. No me alumbraron las noches ni los días, no hubo hambre ni sed, apenas la insistencia del caminante que se abandona en un exilio con la promesa de regresar a algún lugar. 2. Crucé de una orilla hacia la otra, un nado contra la corriente, fue tu cuerpo anunciándose como faro. 3. Me sumergí en el agua con la convicción de quien anticipa algún refugio en el naufragio, un modo propio de respirar como supervivencia. 4. Del otro lado aguardabas con el corazón llagado y tembloroso. Tengo el erizo en la mano, dije, ¿cómo tocarte? Y me enseñaste el camino, una peregrina que conoce los desvíos del amor. Porque te toqué como si hallara un hogar en tu cuerpo, advertí tu belleza y peligrosidad. 2. El desamor puede ser zona de desastre. 3. Sostenidos de un hilo finísimo, caminábamos con una cautela inédita, el corazón abrumado por el terror. 4. Quisimos componer una melodía que pudiese reparar nuestro desfasaje con el mundo. 5. Pero solo hubo un gran silencio, un desconcierto universal. 6. Tu cuerpo se tensaba como una cuerda. 7. Creí que podía tocarlo como a las partes rotas de un instrumento delicado, y aún así no hubo cura para semejante daño. 7. Todo quiebre verdadero es silencioso. 8. Contiene la sutileza de la violencia que daña despacio e inadvertidamente. 9. Así nos rompimos cada vez con la calma de los que creen en volver a armarse. 9. Cruje el leño, el papel de la partitura, los signos de los días por venir, blancos y silentes. 10. Una casa deshabitada tiene el olor de lo irreversible, su densidad, un continuo partir. 11. Prendí fuego la música para conjurarnos, pero éramos el canto de un pájaro sagrado, tan frágiles como persistentes. 11. Anhelaba la comodidad de los gestos aprendidos, la calma que trae lo familiar, eso que no enciende ni atormenta. 11. Un lento apaciguarse para retornar a la vida sosegada en la que me hundía antes del resplendor. 12. Vilumbrece otro hábitat, como un ovijo al que podría aferrarme cuando todo se apague definitivamente. 13. Una casa en la ciudad, lejos del río y las montañas, del dolor implacable de la nieve. 14. Una esposa amable a la que ya no sabré cómo amar. 15. La serenidad que otorga la sucesión infinita de los pequeños actos cotidianos que llamamos familia. 15. Sin embargo, aún te hablo. 16. Atesoro la lengua secreta que nos guarecía del miedo y de las tempestades, del paso decidido de la muerte. 16. Pido por una ceremonia que pueda detener lo indetenible. 17. Pido que me sea dado renunciar a lo inútil del amor. 18. Te invoco para perderte. 18. Afuera se cubre de niebla, los lobos regresan sigilosos, me rodean como a una presa, huelen la cobardía del hombre que se dio por derrotado antes de comenzar la batalla. 19. Acá estoy, decías en sueños, pero ya no hay nada, somos una espuma antigua como el mundo, dejándonos llevar hacia nuevas orillas. 19. Paraná sus vidas. 19. Paraná sus vidas. 20. El futuro de TAMP se dio